¡Hola! ¿Cómo están chicos? Hoy me acompaña la tía Dani. ¡Hola! Para realizar una actividad de matemáticas de patrones. ¿Ustedes saben lo que son los patrones? ¿Tú sabes lo que son los patrones, tía Dani? No. Los patrones es una secuencia que se repite. Por ejemplo, tú vas a hacer el patrón de aplausos chasquidos que te voy a mostrar a continuación. Aplauso, pies, aplauso, pies, aplauso, pies. A ver tú, tía Dani. Aplauso, pies, aplauso, pies, aplauso, pies. Muy bien. Ese es un patrón. Y la secuencia que se repite es de manos y pies. Exacto. Ahora vamos a hacer el siguiente. A ver si ustedes lo adivinan. ¿Cuál es el patrón? Exacto. Aplaudo, pierna, aplaudo, pierna. Esa es la secuencia que se repite en este patrón. A continuación vamos a revisar este patrón las dos juntas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Cuál es la secuencia que se repite? Aplauso, chasquido. Aplauso, chasquido. Aplauso, chasquido. Otra cosa que tienen los patrones, otra característica de Adani es que son ilimitados. Ilimitados. Son infinitos. Podríamos estar haciendo aplauso, chasquido todo el día. Pero no aburriríamos. Tenemos el último patrón y lo va a hacer la tía Adani. Tú atento para ver si lo logras adivinar. ¿Cuál es la secuencia que se va a repetir? Muy bien. Pierna, chasquido. Pierna, chasquido. Eso es un patrón. Estos fueron patrones con movimiento corporal. Nos vemos en el próximo video para explicarte más sobre los patrones. ¡Chao!